¡Oe, oe, oe, oe! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1089. Tras dos semanitas sin One Piece y ahora nos esperan otras dos semanitas. ¡Toma ya! Hemos vuelto por fin a Egghead, Nakamas, y además hemos vuelto por todo lo alto, con un capítulo el cual yo me esperaba que iba a ser más aburrido de lo que luego realmente ha resultado ser. Con un plot twist al final... ¡Espectacular! En lo personal me ha gustado mucho el capítulo, yo creía que íbamos a hacer una especie de Remember, que al final de una manera u otra sí que ha sido un poquito Remember, pero con una avanzada dentro del propio arco de Egghead. Y es que, bueno, la situación estaba de una manera y en cuanto hemos vuelto estaba de otra totalmente tornada. Y la verdad que se agradece mucho porque era una parte que me daba un poco de miedo, porque podía ser un poco aburrida. Pero bueno, Nakamas, ya sabéis que primero para hablar de todo esto, de teorizar y de opinar sobre el capítulo, lo primero de todo estaría guay pues hablar de él, ¿no? Así que, Nakamas, no me voy a enrollar y vamos a empezar, pero antes, como siempre, me encantaría, por favor, pedirte que fueras tan majo y tan buen Nakama de ir ahí debajo, por favor, y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que esto siga siendo posible durante mucho tiempo. El capítulo comienza en Villa Fusha, la aldea natal de Luffy, en la cual, pues bueno, pues nos encontramos con una sorpresita bastante interesante. Y es que están hablando sobre lo sucedido con Garp. Es decir, ya es una noticia a nivel mundial lo que ha pasado con Garp y en ningún momento confirman que esté muerto, sino desaparecido. Es más, en la propia viñeta destacan que está desaparecido y también destacan que no han dicho que esté muerto. O sea, Oda nos está diciendo a gritos que todavía, por lo menos, no está muerto. Vemos un poco las reacciones por todos los lados dentro de Villa Fusha, también con los bandidos, es decir, con Dadan. Y con Makino, el cual está con el hijo a día de hoy desconocido, o sea, no sabemos quién es el padre, la madre probablemente sea la propia Makino, el padre todavía no se sabe. Y vemos, pues, que bueno, que le agrada bastante el rostro de Luffy, cositas. Y ahora ya vamos con los sucesos más destacables del capítulo, porque esta primera página me ha parecido muy curiosa, porque es una página que no viene a cuento en absolutamente nada a todo el capítulo y, sin embargo, Oda te la ha puesto la primera de todas. Yo creo que era para destacarnos a todos que Garp no está muerto, que todavía hay cositas que tienen que pasar en Hachinosu, Kurohige tiene a Garp, probablemente, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero desde luego tendremos que tener ojo, porque Oda ha metido una página súper random, que es esta de aquí. Luego ya vamos a todo lo que es lo actual. Madre mía, porque Oda nos pega un repaso por absolutamente todo el mundo, porque en todos los lugares hay terremotos y tsunamis. Vemos como en Lockdown de momento sufren un terremoto, por cierto, qué nostálgico ver Lockdown. En el South Blue se les acerca un tsunami, mientras que en el West Blue vemos el país de Kano, el país del cual provienen tanto Don Chin Yao como Sai, los de la Armada Apu, y los cuales, bueno, pues sabemos que están en el gobierno mundial, con el Revere y demás. También vemos un trocito de North Blue, el cual recuerda totalmente a la ciudad, en la que en su momento causaron bastantes estragos la familia de Doflamingo, la Don Quixote Family, cuando eran bastante jóvenes todavía. Y mientras nos muestran todas estas imágenes, el narrador nos comenta que el terremoto que ha sucedido hoy es algo que no hay precedentes en toda la historia, un terremoto que ha tambaleado a todo el mundo. Vemos otras tierras que los Muigwaras ya han pisado tan bien, como son, por ejemplo, bueno, la propia Reverse Mountain con Laboon, que le vemos que está ahí perfectamente y manteniendo el dibujo que le hizo Luffy de su bandera. También vemos Water 7, el cual podría estar en grandísimos problemas, como ese terremoto se convierte en un tsunami e invada aún más Water 7, porque más adelante destacarán que el nivel del mar subió un metro en todo el mundo. Y en Water 7 es un poco como Venecia, digamos, que está con esos problemas de que la marea está ahí, vamos, jodidísima. Y el Aqua Laguna, un evento que sucede una vez al año, si no me equivoco, en Water 7, consiste en inundar Water 7, pues ahora esto va a afectar aún más porque ha subido un metro el nivel del mar. También vemos el G1, el cuartel general de la marina, Nuevo Marineford, y también vemos a Wano con Momonosuke asomándose viendo todo lo que está pasando. Es más, el terremoto ha llegado al propio Mareilloa también. Vemos a Im y cómo le están reportando lo que ha sucedido con Lulusia. Y bueno, es que Lulusia es la causa de todos estos temblores que están dándose en el mundo. Y es que después del Lulusiazo, como lo llamamos aquí, que el Gorosei e Im utilizaran a Mother Flame, se quedó un agujero que no dejó un mínimo rastro del país. Aquí tenéis el agujero. Y la verdad que es un agujero espectacular, porque claro, está cayendo todo el agua ahí y esto es lo que está generando todos los temblores a nivel mundial. Y aquí ya tenemos el primer punto a destacar, y es que a muchos nakamas, esta situación nos ha recordado algo bastante importante, que es Ennies Lobby. Más que nada porque Ennies Lobby, esa isla medio flotante, debajo tiene un gran agujero que si nos fijamos tiene exactamente lo mismo, como unas cataratas que caen hacia ese pozo oscuro e infinito. Pues aquí da la sensación de totalmente lo mismo. No se sabe cuándo está formado Ennies Lobby, probablemente sea a raíz de la formación del gobierno mundial, es decir, hace 800 años. Y esto podría implicar que realmente, como Vegapunk ha creado Mother Flame y Vegapunk es un fan del siglo vacío y todo lo que crea e inventa tiene bastante guiño al siglo vacío, puede ser que en antaño, hace 800 años en el siglo vacío, el gobierno mundial ya utilizara algo parecido a Mother Flame para hacer ese agujero en lo que después encima se pondría Ennies Lobby. De hecho puede ser que ese agujero fuera donde estaba la antigua civilización, el antiguo reino o lo que fuera, le metieron ese lulusiazo, pero ahí, versión reino antiguo, y a modo de premio de coronarse del gobierno mundial hicieron pues que justo donde se juzga todo, donde está la justicia absoluta del gobierno mundial sea donde quedó ese agujero, porque ya en su momento lo juzgaron a su manera al reino antiguo haciendo el tremendo lulusiazo que le calzaron. Entonces podría tirar por ahí. Claro, lo que pasa es que si eso realmente es así, implicaría que ahora mismo el reino antiguo ya no existiría. El reino antiguo tal vez no es lo mismo que Laftale, no tenemos que confundir, igual el reino antiguo ya no existe. Y sí que existe Laftale, y Laftale no sea el reino antiguo, es decir, que a Laftale es a dónde fueron todos los que consiguieron escapar del reino antiguo antes del lulusiazo, y con eso ya la cosa encajaría un poquito más. Seguimos teniendo un poco feedback del mundo y vemos pues el reino Kamavaka, por ejemplo, donde la playa es totalmente comida por el mar y desaparece la playa. Vemos una isla un poco random, que me atrevería a decir que es la isla donde se encontraron Shanks y Mihawk a principio de la serie. Y volvemos otra vez a Villafusha, donde tienen que cancelar los planes de pesca, pues por más de lo mismo, el mar. Y ahora Nakamas volvemos a Egghead, ahora sí que sí, Oda ya apunta hacia Egghead, y de aquí ya no vamos a salir Nakamas. Espectacular lo que se viene, atentos. Nos explican que en este momento en Egghead se había reunido toda la élite prácticamente de una fuerza militar espectacular, la cual superaba con creces la duna Buster Call. Dicha fuerza incluía a 20 acorazados enormes y un total de 100 buques entre barcos pequeños y grandes, los cuales habían rodeado por completo la isla de Egghead y contaban con 30.000 marines. Y mientras nos están contando todo esto, vamos viendo como los Sea Beast Weapons, es decir, los Reyes Marinos versión Robot Cyberpunk que Vegapunk hizo, pues están ahí destrozando bastantes de los barcos de los marines No Names. Lo que me parece curioso es que mencionaran que literalmente rodearon la isla, porque si han rodeado la isla, ¿dónde coño está el barco de Kurohige? A mí me huela que lo del barco de Kurohige fue un poquito bait, y que realmente sea más de que estuvieron pasando por ahí para echar un ojo y ver la situación, vieron a todo el gobierno y decidieron pirarse. Es una opción bastante viable y que con eso, pues bueno, tanteaban un poco el percal respecto a Luffy. Yo prefiero que aparezcan, lógicamente, y que se lía ahí la de San Quintín, pero bueno, ya que tal, pues bueno, pues puede ser que pase eso. Y aquí Nakamas tenemos una cosa que puede ser muy importante, y es que nos muestran a los vicealmirantes, bueno, en general nos muestran un poco a todos los marines, pero en especial a los vicealmirantes que hay y a Kizaru. Destacando que hay nueve vicealmirantes que van, y luego liderando el propio almirante Kizaru. Y esto es muy top, Nakamas, porque yo no sé si está hecho adreo o no, todo apunta que sí, pero los Mugiwaras son diez. Esto implicaría, lógicamente, un Luffy contra Kizaru, capitán contra almirante, y luego los nueve Nakamas de Luffy tendrían que enfrentarse cada uno a un vicealmirante. Esto estaría guay porque sería una prueba de fuerza, porque ya sabemos que Zoro o Sanji, pues pueden enfrentar a un vicealmirante. Sin embargo, ¿qué pasa con Franky o con Brook, por ejemplo? Estarían al nivel, yo creo que sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Nami, con Chopper o con Usopp? ¿Están también al nivel realmente? Insisto en que también creo que sí. Actualmente hay, creo que son, 36 vicealmirantes en la marina. Dentro de esos 36 habrá algunos que estén más cercanos del nivel almirante, y otros que estén más cercanos del nivel contra almirante, que es lo anterior a vicealmirante. Con lo que ahí, pues, se puede jugar bastante. Habrá vicealmirantes chetaos y vicealmirantes no tanto, y ahí estará el nivel en el que se enfrentarán a los Mugiwaras. He decidido hacer un emparejamiento porque es que además hay muchos que encajan perfectamente, solamente ya por la apariencia encajan perfectamente con los Mugiwaras. Os voy a dejar por aquí la imagen, ¿vale? Para que lo veáis, si he puesto ahí los nombres, sé de quién correspondería a cada uno. Franky lo veo clavao, un tío con cara agresivo, con un peinado así un poco raro, con una barbilla muy similar a la de Franky, y con gafas de sol, no me jodas, bro. Ha habido algunos otros que he hecho por descarte, como son, por ejemplo, el de Usopp o el de Chopper, pero hay algunos que me recuerdan bastante a las vibes de ese Mugiwara, ¿no? Por ejemplo, ese chico que se va a enfrentar a Sanji, que tiene ese rollo guaperas en plan Duval actualmente, o el propio Sanji. Luego, por otro lado, el de Jinbe también me recuerda un montón a un posible rival de Jinbe, porque tiene esa apariencia vasta, esa apariencia como de enfadado que puede tener el propio Jinbe. Luego hay dos mujeres, una más mayor y otra jovencita. Ahí es un poco 50-50 a repartir entre Nami y Robin. Yo, sinceramente, no sé por qué me pega bastante más que sea Nami la que enfrente a la mayor, a pesar de que Robin sea mayor que Nami. Me pega mucho a Nami enfrentándose a una señora mayor y a Robin a la otra. Ese señor así con aires delgaditos, un sombrero de Copa de la Marina, que puede recordar al sombrero de Copa de Usopp, y sobre todo una espada puede ser el rival de Brook. Y tendríamos después a Zoro con el vicealmirante, que considero que será el más chetado de todos. Por un lado, porque es el que más conocemos de todos, creo que recordar que se llama Bulldog. Y por otro lado, además de que tiene muchas cicatrices, dando un poco alusión a que podría ser espadachín y tiene cortes a raíz de pelear con espadas, porque más adelante veremos que es el que está en el barco escolta de Saturnino, ¿vale? Aparte del propio Kizaru, también está dentro de este barco este vicealmirante, con lo que seguramente sea el vicealmirante de mayor confianza que hay dentro de toda esa situación. Con lo que, por ende, podría ser el más fuerte de los vicealmirantes, y por ende le tocaría a Zoro, que siempre se enfrenta al segundo más fuerte. Hay una conversación mediante Dende en Musi entre Sentomaru, que está en Hez y Kizaru, que Sentomaru le echa un poco en cara, que qué triste que sea el propio Kizaru quien vaya a matar a Vegapunk, o quien haya sido el ordenador de matar a Vegapunk, cuando desde hace muchísimo tiempo tienen buena relación. Y ahí vemos, pues, cómo Vegapunk está investigando los rayos de Kizaru en un mini flashback donde Sentomaru chiquito es súper cuqui. Y bueno, aquí Kizaru, pues, hace alarde una vez más de su concepto de justicia, ¿no? Y es que dice que, bueno, que se lleva muy bien con Vegapunk, pero que no puede perdonar un crimen como investigar el siglo vacío y que él solamente acata órdenes. Y Kizaru ya sabemos que es un poco eso, ¿no? O sea, él, lo que le manden, lo hace y lo hace muy fríamente. No es como Aokiji o Fujitora, por ejemplo, que obtienen un poco de manga ancha y pueden perdonar alguna vida, como fue Fujitora con Luffy y compañía en Dres Rosa, como fue Aokiji con Jaguar de Saul o Nico Robin. Si a esas misiones le hubieran mandado a Kizaru, Kizaru lo hubiera hecho y hubiera cumplido. Nos hacen un remember un poquito de la situación de los Mugiwaras, Vegapunk y todos los demás. Y bueno, nos destacan sobre todo esto de aquí. Y es que en Punk Records están estos tres bandos, básicamente Vegapunk con sus estelas y los Serafiners, los cuales están bajo las órdenes de York, los Mugiwaras y el CP0. Y aquí nos explica una cosa muy interesante y es que el domo fronterizo está al 100% de protección, esto ya lo sabemos, y esto implica que nadie puede ni entrar y tampoco nadie puede salir y por eso mismo hay una situación de bloqueo y llevan un día esperando los marines para poder entrar. Esto es lo que nos explican y esto podría justificar que actualmente ya estemos en el presente. Si recordáis, dejamos a Hez siendo contado por el narrador que todo esto sucedió un día antes del incidente de Hez, pues bueno, pues ya estamos en ese día. Porque han estado un día entero exactamente esperando porque la defensa del domo fronterizo está al 100%. También vemos un detalle y es que Saturnino pregunta que dónde están los investigadores de Hez, a lo que explican que consiguieron escapar en un barco y Saturn, sin ningún tipo de remordimientos, dice que esa gente puede saber mucho así que hay que aniquilar el barco. Y recordando totalmente a esa Buster Call que hicieron en O'Hara, donde Akainu no se cortó un pelo y se cargó un barco que conseguía escapar, en este caso más de lo mismo, no quieren que se filtre absolutamente nada. Eso es un poco todo lo importante que ha sucedido en el capítulo en el momento de Hez, pero ahora en Akamas vamos a Mareilloa, donde hay una llamadita de York, la traidora Vegapunk, hacia los mismísimos Gorosei. ¿Cómo habrá conseguido el número? Pues no tengo ni puta idea, no preguntes. York está bastante molesta con el Gorosei porque no se esperaba este asedio, no se esperaba esta invasión y destrucción total que quieren hacer hacia Hez y hacia todos los Vegapunks, a lo que el Gorosei explica que York es una Vegapunk y que también debe de morir. Están hablando un poquito y el Gorosei dice que han cambiado de opinión y que pueden llegar a salvar a York a cambio de una cosa, y es que a ver si ella conoce cómo fabricar otra vez Mother Flame, es decir, lo que genera el lulusiazo. York explica que por supuesto que puede, y esto es lógico porque al final todos los Vegapunks tienen el mismo conocimiento, cada uno se dedica a una cosa, pero luego todos se ponen en común y todos son lo mismo. Entonces aquí llegan a un punto en común y es que York explica que si a cambio de no matarla, de sacarla con vida y de convertirla en Tenrubito, que en ese caso fabricará el Mother Flame, a lo que el Gorosei tranquilísimamente acepta. Vamos, me encanta, es como, sí, sí, ¿qué quiere esto? ¿Quieres ser Tenrubito? Claro que sí, hombre. ¿Quieres que un Tenrubito te abanique? Claro que sí, no te preocupes, sí, sí, sí. Para nada te vamos a traicionar, no. Y ahora ya vamos a la última página de todas donde se va a girar todo y dice, y tengo una última petición y es, se cae, se hay un silencio, y dicen, ¡sálvenme de Mugiwara no Luffy! Y ya todo el mundo se queda como, ¿qué? Y el Gorosei flipándolo. Kizaru que estaba escuchando también la conversación mediante un Dendemushi negro que tenía, escuchando también todo y diciendo como, ¿qué? ¿Qué está pasando? No sé qué. O sea, todo el mundo se queda altamente impactado porque Nakamas, de una manera u otra, los Mugiwaras han volteado absolutamente toda la situación y York está arrestada por los Mugiwaras. Una imagen de los Mugiwaras preciosa, o sea, el capítulo estaba siendo muy interesante, pero en directo ayer, tenéis la reacción aquí subida a YouTube por si queréis verlo, el momento en el que vemos el panel final con todos los Mugiwaras juntos tan tranquilos, dando unos aires de Yonko increíbles, hizo que me viniera totalmente arriba. Porque yo veo esta imagen, Nakamas, y yo veo un Luffy, que podría ser un Shanks, bebiendo sake tranquilamente, un Zoro apuntando con la espada a York, que podría ser un Ben Beckman apuntando con la escopeta tranquilamente, un Usopp, que podría ser un Yasopp con el Dendemushi ahí en mano, escuchando todo el tema, o sea, una situación en la que dices, los Mugiwaras, no sé cómo lo habrán hecho, pero efectivamente son unos Yonko, porque tú te imaginas que Shanks y su tripulación conseguirían acabar haciendo esto. Pues Luffy y los Mugiwaras han conseguido hacerlo. En un momento la situación se ha volteado totalmente a favor de los Mugiwaras, una situación que parecía que iba a ser un grandísimo problema, porque York estaba por ahí escondida siendo una traidora, los Mugiwaras no se estaban enterando de nada de lo que estaba pasando fuera del asedio, con el tema de la marina que se acercaba y demás. Es más, estaban enfrentándose a los Serafines también, y estaban dándoles muchos problemas. Y sin embargo, de una manera u otra han conseguido coger a York, York habrá anulado la orden a los Serafines de que ataquen y demás, es decir, volvemos a tener nosotros a los Serafines a nuestro mando. Y lo más importante de todo, y lo más importante siempre en una guerra, la información. En este caso están informados y ya saben todo lo que hay, porque han escuchado toda la conversación. Con lo que ahora mismo el balón está en el tejado de los Mugiwaras, tienen bastante más poder para poder escapar o lo que sea. De hecho, Luffy hace un comentario que me sorprende bastante, y es que dice, todavía no lo entiendo bien, pero creo que lo único que debemos hacer es usarla de escudo para huir, ¿verdad? Es decir, el propio Luffy es como que entiende que tienen que huir, y esto me sorprende porque Luffy dijo que nunca huiría, y de hecho vimos a Andrés Rosa que le causó bastantes problemas el no querer huir. Entonces, no sé qué es lo que tienen en mente. Yo creo que en este caso sí que huirán, o intentarán huir, por el tema de salvar a Vegapunk. Esto posiblemente es que Ode esté jugando con nosotros para nos poner una situación de problemas, como era lo de York y demás, ahora nos lo arreglan y nos ponen a los Mugiwaras por todo lo alto, nos motivamos y nos emocionamos, y el caos estará por venir. Ya sea a manos de Saturnino, el cual ha destacado que no quiere que nadie se entere que está ahí, es decir, en principio Saturn no va a actuar, con lo que no debería de pelear, pero si las cosas se van demasiado de madre, lo más probable es que Saturn tenga que salir y darse de hostias. Pero en principio no tiene pinta de que vaya a hacerlo, con lo que puede ser que el problema esté más con Kizaru, tal vez con Vegapunk o con los propios Mugiwaras, pero tiene pinta de que va a haber guerra, va a haber hostias, y sobre todo tras presentarnos justo a nueve vicealmirantes y un almirante contra nueve Mugiwaras y Luffy como capitán. Me encaja bastante. De momento el capítulo acaba ahí, Nakamas. Es un capítulo que ya os digo, o sea, me ha gustado mucho porque siento que ha sido muy fluido, muy variado, nos han puesto al día en todo, hay temblores en el mundo y eso no es ninguna tontería, habrá modificaciones probablemente, habrá lugares devastados, habrá muchas cosas que no son de especial gracia. El tema del agujero es muy interesante y su relación posible con Etni Slovy y el Antiguo Reino, lo que os he comentado antes, una teoría que puede ser bastante desarrollada. Y bueno, la situación final con todos los Mugiwaras tranquilísimos, gozándoselo y sin Nico Robin. Vemos que en la imagen están todos incluso el propio Rob Luchi, pero no están Robin, Kaku y Stussy. Honestamente, Kaku y Stussy me la pelan tres cojones, pero ¿por qué no está Nico Robin? Pienso que puede estar por ahí investigando, o sea, pensemos que Nico Robin es... Ella lo que quiere es descubrir el siglo vacío, secretos, poneglyphs, y está en la isla que está recreando la antigua civilización, está en la isla más cercana de la verdad del siglo vacío, ¿cómo no va a estar indagando o cotilleando cositas? Lo más probable es que esté por ahí y consiga sacar alguna información de algo, ya sea de un arma ancestral, de algo del siglo vacío, un arma, cosas futuristas del siglo vacío, algo posiblemente Nico Robin saque y es lo que esté haciendo por ahí probablemente. Y luego cuidado con Rob Luchi, el cual tiene pinta de que no va a causar ningún problema a nosotros, pero sí que puede ser que Kizaru, el cual ya sabe que Luchi no ha cumplido con su misión, se lo cargue súper tranquilamente, le meta un rayito láser por el culo y a chuparla. Son bastantes cosas que se han abierto y encaminado a la vez en este mismo capítulo, y pues ahora un poco esa curiosidad de cómo se va a desarrollar el asedio. Con lo que Nakamas estemos atentos porque desde luego todo está increíble, Vegapunk tiene pinta de que va a ser una pieza muy fundamental y muy importante a lo largo de lo que queda de One Piece, Vegapunk es la información en One Piece, Vegapunk es un arma increíble, Vegapunk tiene que sobrevivir, los Muigwaras tienen que quedárselo y el gobierno mundial va a intentar llevárselo o asesinarlos. Atentos a estos capítulos porque se viene. Nakamas, si te ha gustado la review en este caso y quieres seguir al tanto de todo lo que esté pasando en One Piece, me encantaría pedirte por favor que fueras ahí debajo, le dieras al botoncito de suscripción y me ayudes a seguir creciendo para que todo esto sea más posible. Muchas gracias por haber estado aquí en este videíto, Nakamas, nos vemos mañana con mucho más contenido, un saludo y hasta mi próximo vídeo.